La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 29 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy Jesús nos hace un reproche, un reclamo, porque es Él el que nos está hablando, el mismísimo Hijo de Dios, y no le escuchamos. Le prestamos más atención a todos aquellos que aparecen allí con tremendas propagandas publicitarias y que no representan al Señor, que no son el Señor. Por eso Jesús hace esa comparación. Los que escucharon a Salomón se acercarán y nos reclamarán, porque ellos se acercaron a escuchar la sabiduría de Salomón. Y hay uno más que Salomón, Jesús. Los que escucharon la predicación de Jonás y se arrepintieron, se levantarán y nos reclamarán, porque hay uno más que Jonás y no nos estamos arrepintiendo, es el Señor. Escuchamos tantas cosas a tantas personas, pero no escuchamos al verdadero Salvador, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que es la sabiduría, aquel que nos puede regalar el perdón y quiere regalarlo. La pregunta fundamental hoy es, ¿a quién estás escuchando? Porque tristemente nuestros hermanos esperados escuchan a pastores que aún no terminan de conocer la palabra de Dios, que la predican de manera equivocada, errada, y sobre todo que están lejos de la sabiduría de Salomón y del entusiasmo que Jesús viene a traernos para el perdón, la reconciliación y la paz. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.